Varias personas vinieron al Capitolio el día de hoy para presionar a legisladores a que aprueben un presupuesto para el Estado de Oklahoma. La iniciativa Save Our State, conocida por sus siglas en inglés como SOS, está compuesta por 30 organizaciones que tienen como propósito salvar al Estado de Oklahoma de la crisis financiera en la que se encuentra. Todos los participantes escribieron cartas para el presidente del Senado, Mike Schultz, y el presidente de la Cámara de Representantes, Charles McCall, para decirles lo que piensan sobre la crisis financiera y cómo se puede arreglar. Ahorita lo que históricamente ha sido un 7% de impuesto a la producción del petróleo, y lo que pasó es que lo bajaron al 2% temporalmente, era para que la tecnología se desarrollara, pero ahora nosotros estamos diciendo que restauren eso al 7% donde históricamente era, para que en vez de cobrar impuestos a las familias, las compañías petroleras paguen su parte. El líder del grupo de demócratas de la Cámara de Representantes, Scott Inman, anunció anoche que había llegado a un acuerdo con la gobernadora y los presidentes del Senado y la Cámara Baja, para aumentar el impuesto sobre la producción de compañías petroleras al 5%, pero que hoy se retractaron. Esta mañana les dije que mi grupo aceptaba el acuerdo, y ambos presidentes me dijeron que no habían llegado a una conclusión, porque sus miembros no estaban de acuerdo, y que lo máximo que pueden hacer es aumentar el impuesto al 3%. Hoy la gobernadora fue a hablar con los miembros de la Cámara de Comercio Hispana de Tulsa para hablarles sobre el presupuesto y que los legisladores necesitaban llegar a un acuerdo. Francisco Treviño, presidente de la Cámara de Comercio Hispana de Tulsa, nos contó lo que piensa sobre el presupuesto estatal. Un presupuesto perfecto yo creo que no existe, entonces tienen que ver la forma de cómo pueden trabajar los demócratas y republicanos para el bien del Estado. Francisco Treviño cree que los legisladores no llegarán a un acuerdo para mañana, y lo más posible es que vayan a una sesión legislativa especial. Como siempre nosotros los mantendremos bien informados sobre todo lo que está sucediendo en el Capitolio. Esto ha sido todo por mi parte, regreso al estudio con ustedes. Gracias.